Está grabando, ya está grabando, ¿eh? Pues buenas tardes. Hoy estamos en la tercera con José Luis Moreno, nuevo delegado de la Granadina. José Luis se nos parte de risa, porque no sé si será su primera entrevista, supongo que no. Sí, sí, es mi día. Pues, cuéntanos tu experiencia en estos poquitos días que ya la han llegado. No tengo ninguna experiencia. No tengo ninguna experiencia. Tengo muy poquita. ¿A ver, a ver, a ver, a ver cómo te vas, si te estás colaborando la gente, si ves que hay buena manía? Hombre, yo me estoy en temprano. Ah, pero me estoy en temprano, me estoy en temprano. ¿Será que? Sí. ¿Por qué tanta reflexión de la gente que nos parece? Pues, ahí hay un system de negocio. Lo que pasa es que hay un system de negocio. Lo que dice tiene más 100 números buenos. Es fácil. Vale, en caso de que se me ha faltado, pues se me ha faltado. Entonces, disculpe, muy poquito, casi. La has visto mucha. Pero tú en ese tratamiento, ya, que la gente que no hemos abatido, la gente que no hemos abatido, la gente que no hemos abatido, la gente que no lo ha faltado, la gente que no ha faltado. Muy bien, y esto de los... ¿Te hacemos casi separatorio? Es como una frente a la frente. Ah, pero... Sí, así yo veo y aprendo. Y para el próximo juzgarán, ¿no? Para el próximo... ...combaté. Vale. Bueno, por qué contan alguna cosa llamada, alguna idea nueva que tenga, para venirte bien. No tengo idea. Tengo muy poca idea. Muy poca, muy poca. Pero, ejemplo, el día que viene yo espero que la gente... Si no tiene bien, pues de los principios no salen. Si no tiene bien. 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 Da igual que haya delegado, ciento delegado, guardia civil... Pero él nunca lo ha dicho. Oye, ¿hay una cosilla más que le añadís? Ah, muchas gracias. Yo soy muy suena. ¡Mucha suerte, maestro! ¡Ah!